Bueno, vamos a ver las leyes de los gases. Vamos a ver la relación que hay entre un gas en su presión y su temperatura. Si aumentamos la temperatura de un gas, por ejemplo, metemos un gas caliente dentro de un globo, la presión va a subir. ¿Por qué? Porque la temperatura de un gas indica la velocidad a la que se mueven los átomos o moléculas de dicho gas. Si se mueven más rápido, van a golpear con más fuerza contra las paredes del recipiente y eso se va a notar a nivel macroscópico como un aumento de presión. Así que a más temperatura, más presión. ¿Cómo se representa esto? Mediante una fórmula. Pues presión inicial partido temperatura inicial es igual a presión final partido temperatura final. Entonces, problema típico de esto sería un gas que tiene una presión de 2 atmósferas a una temperatura de 20 grados centígrados. ¿Qué presión ejercerá si aumentamos su temperatura a 100 grados centígrados? Bueno, lo primero que hay que saber es que las temperaturas nunca se van a medir en grados centígrados, siempre en grados Kelvin. La temperatura inicial en este caso, que es 20 grados centígrados, se pasa a Kelvin sumando 273, ¿vale? 273 Kelvin. La temperatura final sería 100 grados centígrados más 100, 373 Kelvin. Pero esto sería 293. Entonces, si sustituyo en esta fórmula presión inicial 2 atmósferas partido temperatura inicial 293 es igual a presión final partido la temperatura final que es 373. De modo que la presión final, esto pasa aquí multiplicando 373 por 2 partido 293 que sería 2,546 atmósferas. Como podemos ver a más presión más temperatura y a más temperatura como hemos hecho aquí aumenta la presión. Luego está la ley de Charles. Vamos a ver qué dice la ley de Charles. La ley de Charles relaciona el volumen con la temperatura. ¿Vale? Y dice que el volumen está directamente relacionado con la temperatura. Es decir, si yo caliento un gas dentro de un globo que se pueda estirar un poco al aumentar la temperatura aumentará el volumen. Cosa lógica. ¿Por qué? Porque si las paredes del recipiente en este caso el globo se pueden estirar al aumentar la temperatura aumenta la velocidad de las partículas con lo cual chocan más rápido contra las paredes del recipiente en este caso el globo y los extienden hasta que llegue un límite en que se rompera. ¿Vale? La fórmula sería volumen inicial partido temperatura inicial es igual al volumen final partido la temperatura final. ¿Vale? Por ejemplo, tenemos un globo que ocupa 5 litros a 20 grados centígrados. si aumento la temperatura a 100 grados centígrados ¿qué volumen nuevo tendrá el globo? Pues igual que antes el volumen inicial es 5 partido los grados centígrados se pasan a Kelvin serían 293 es igual a el volumen nuevo que tenga partido a la nueva temperatura 273 más 100 373 y el volumen sería 5 por 373 partido 293 son 6,36 litros ese es el aumento de volumen que se produce al aumentar la temperatura y por último tenemos la ley de Boyle la ley de Boyle relaciona la presión y el volumen si yo aumento la presión sobre un objeto el volumen bajará se expande ¿vale? los gases se expanden si disminuyo la presión el volumen aumenta y se expanden y si aumento el volumen la presión disminuye ¿por qué? porque las partículas de aquí 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 tienen mucho más sitio para moverse y golpearán con menos fuerza sobre las paredes además de que hay menos hay las mismas partículas para más espacio ¿vale? cuando se relacionan de manera inversa como estas dos la presión inicial por el volumen inicial es igual a la presión final por el volumen final si tenemos un globo a dos atmósferas de presión ocupa 10 litros ¿cuánto ocupa si lo sometemos a 4 atmósferas? pues presión inicial 2 atmósferas volumen inicial 10 litros tiene que ser igual a presión final 4 atmósferas por X litros y nos queda 20 partido 4 ocupa efectivamente y exactamente la mitad bueno pues estas tres relaciones se pueden resumir en una única fórmula de los gases perfectos o gases ideales que se llama la ley de Clapeyron que dice que presión presión inicial por volumen inicial partido temperatura inicial es igual a presión final por volumen final partido temperatura final PVT es os podéis acordar pavote pivita podéis hacer cualquier regla que os ayude a acordaros de cómo es la fórmula y los problemas típicos que os pueden poner en un globo a 2 atmósferas y 20 grados centígrados ocupa 10 litros ¿cuánto ocupa a 4 atmósferas y 100 grados centígrados? pues se lo tengo que sustituir aquí presión inicial 2 atmósferas volumen inicial 10 litros temperatura inicial oh cuidado 273 más 20 293 es igual a 4 atmósferas por x litros que es lo que me piden partido 273 más 100 373 despejando esto pasa multiplicando el 4 pasa dividiendo queda 2 por 10 por 373 partido 293 por 4 y resulta que ocupa un volumen de 6,36 litros porque he aumentado la presión con lo cual tiene que ocupar menos y aunque la expansión al aumentar la temperatura es se debería dar no se da porque la presión en este caso influye mucho más que el aumento de temperatura en el volumen final del objeto del objeto la presión es más la presión